¿Cómo están familia de la Nueva Revolución? Y bueno, muchos de ustedes me pedían otra vez traer al mejor pastor, al pastor más curto de todo el Salvador Marcelo, qué privilegio poderlos saludar y gracias por darme el privilegio de volver a platicar de temas tan interesantes como los que están surgiendo en El Salvador y en el mundo de verdad un abrazo y gracias por el privilegio Claro, pues mira, su entrevista fue la más vista creo que hay con más de 200 mil personas y no, fue un burro, ¿verdad? No, muchas gracias, yo creo que aprendí mucho y me encanta poder escuchar a una nueva generación que le gusta investigar, que le gusta conocer y también le gusta señalar las cosas que no están bien ni del todo bien es importante tener criterio propio no ser parte de un todo sino ser parte de algo especial ¿verdad? que es a lo que nos llamaron un abrazo para usted, para su familia para sus chicos y para todo lo que está pasando por allá en las Europas Gracias, muchas gracias oiga, también ahí yo le contaba que mi mujer ya se hizo conversa también ahí los fans de Toby Toby Livers No, solo somos ahí herramientas imperfectas haciendo un trabajo perfecto eso es lo que queremos hacer Exacto, doctor perdón, pastor Fíjese, pastor, que usted al inicio dijo una cosa muy sabia que dijo que es interesante uno escuchar a la juventud escuchar a las personas y un líder cuando deja de ser eso está condenado al fracaso ¿cree usted que esto es lo que pasó políticamente hablando, pastor? Bien en el caso de los pastores cristianos evangélicos se llaman pastores porque se le llama una oveja al fiel al seguidor de Cristo y decimos que el pastor de los pastores es Cristo y siempre decimos nosotros que el pastor debe de tener olor a oveja ¿verdad? y si el pastor no tiene olor a oveja él no es pastor será cualquier otra cosa menos pastor de ovejas en el caso de la política en El Salvador me atrevo a decir que el problema es que el político olvidó cuál es su rol cuando el político se elige y se vota y se va al lugar donde está él está aceptando la representación del pueblo él no es el pueblo él no es el dueño del pueblo él es el representante de ese sector que lo tomó y lo sentó en el lugar donde se requería y el pueblo le dio su confianza para que él administre ¿sí? los impuestos las leyes que se le permiten tocar no sin tocar constitución de la república que sabemos que son esas leyes pétreas que no se van a mover pétreas y creo que eso fue lo que nos sucedió con el tiempo yo tengo amigos familiares conocidos que hoy que no les dan trabajo hoy quieren ser políticos y la pregunta es ¿por qué? entonces vienen aquí y me dicen pastor yo quiero que eres por mí le digo no seas hipócrita yo no puedo orar por algo que no es cierto porque vos no querés servir al pueblo vos te querés servir del pueblo y hoy que tu multinacional no te paga las cenas con tus amigos en los hoteles y no te paga los viajes y no te paga los viáticos hoy querés que te lo paguen los impuestos del pueblo entonces yo estoy en desacuerdo con ese tipo de personas si a mí una persona de las que me vino a buscar y gracias por la confianza que tuvieron no los critico debo de entenderlos y no quedaron hoy voy a ver si realmente son políticos y no lo voy a ver porque les dieron un curul o porque les dieron una alcaldía o les dieron un lugar de asesor no voy a ver si recogen la basura de su casa si recogen la basura del vecino si le ayudan a la vecina enferma a llegar al hospital ese debería ser el corazón y el ADN de un político la política es para servir a los demás entonces Marcelo contestando tácitamente su pregunta es difícil ver que la política se convirtió en un negocio como la fe en algún momento se convierte en negocio por eso Jesús siempre nos confronta a los pastores y nos dice por sus frutos los van a conocer y yo siempre bromeo y lo he mencionado en otras entrevistas y digo si el único que engorde en su iglesia es el pastor a ustedes se lo están timando y lo mismo veo yo en el ámbito político pareciera que aquel que entró con una mano adelante y una mano por detrás hoy resulta que es terrateniente hoy resulta que tiene inversiones hasta en bitcoin hoy resulta que tiene y esto como funciona entonces tenemos que reivindicar y entender que la lejanía del rol que le corresponde al político fue la causante de la devastadora lección que el soberano como se le llama al pueblo les ha y nos ha dado a todos aquellos que estamos en algún tipo de cargo público claro es que fue una sorpresa y no solamente a nivel nacional sino internacional pero no solamente eso esta práctica rompió toda la teoría constitucionalista diciendo es imposible que tengan 56 votos y menos 43 diputados diciendo no nuestro sistema por los cocientes y residuos nunca va a permitir que esto pase decía el gobierno se va a llevar una gran sorpresa porque los números no les van a dar toda esa teoría nos damos cuenta que el pueblo cuando está con Dios en la práctica rompe toda esa teoría toda esa teoría fue rota ese 28F y aquí vemos una cosa muy interesante fíjese en la analogía que usted marca entre la política y ser pastor porque aparentemente no se parece pero se parece mucho porque ambos son líderes y ambos intentan ayudar a las personas uno le facilita su vida social y el otro espiritual totalmente ambos están en un parámetro que uno puede llegar a compararlo entonces este tipo de cuestiones son las que llevaron a lo que hoy conocemos prácticamente como el 28F el bipartidismo anulado de una manera contundente y créame que a mis 52 años es primera vez que veo ese tipo de movimiento que pareciera que no si que todos se cuelgan de la imagen del presidente no es un sentir es un sentir de cansancio es un sentir de frustración yo acabo de escribir un blog que no he publicado todavía que se llama el salvador somos todos y le cito un texto de la biblia y usted me dice si se parece este lo escribió el profeta Isaías tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones cada uno ama el soborno y corre tras la tádivas no defienden al huérfano ni ella a ellos la causa de la viuda wow y esto fue escrito por el profeta Isaías en el antiguo testamento y si lo pongo ahorita en un espejo o los pongo a los que estuvieron que van pues ya a otro tipo de vida ya no política digo pareciera que fue ayer entonces en este blog estoy diciéndole yo a la gente miren el problema está en que los que ya no están dicen que se acabó la democracia pero cómo se va a acabar la democracia democráticamente no entiendo porque la elección fue democrática fue libre entonces cómo la democracia acaba con la democracia no sé ahora yo entiendo que tienen un poco de tribulación digerir como yo lo tendré de que se le entregó por primera vez a un solo partido naciente todo el poder y toda la autoridad lo cual yo considero que es muy arriesgado pero demos la oportunidad estaba yo en un banco Marcelo esta semana y hay un área para hacer una fila y una señora de la iglesia que es gerente de esa sucursal pastor venga para este lado y ahí decía desde que yo entré con mi rótulo que dice la marca donde yo trabajo usted comienza a ver estos son de los nadie líderes hermano yo pertenezco a una iglesia en un partido político yo tengo que apoyar lo bueno lo sensato lo tengo que apoyar pero nunca me han visto ustedes haciendo propaganda ni campaña bueno tan pronto entré por ahí los señores que estaban en esa área vi esto se va a hacer como que en Venezuela si es que así nos han tenido solo que otros así nos han tenido solo que los más poderosos con salario de hambre sin cumplir sus deberes laborales ni derechos a sus empleados y vienen a hablar tanta desgracia Marcelo que usted dice realmente hay algo peor que esto o sea hay algo más abajo que donde estamos ahorita o de aquí vamos de rebote para arriba yo no soy experto en finanzas lo que si leo son los tweets y de repente dijo el presidente ey nuestro bono se dipa ya llegó el mensaje ya llegó el mensaje que la relación con Estados Unidos mire yo estoy de acuerdo en que mandaron cuatro senadores unas cartas de cuantos cuatro de cuantos verdad entonces vamos viendo Marcelo que nos están asustando decía mi abuelo quizá usted no va a entender esta expresión con el petate del muerto ay aquí se murió fulano nosotros tenemos dos cosas para favorecer y sostener nuestra democracia la primera el arma más poderosa de todo hombre dijo aquel hombre fundador de AREN es el voto la segunda la constitución de la república entonces con estas dos cosas aunque quieran venir a trastocar va a ser mucho más difícil que el pueblo no se vaya a levantar también mi temor es mi temor personal no solo que los que van saliendo no nos den una oportunidad a los nuevos sino que mi temor es que los nuevos vayan a perder la visión por la cual fueron votados este es el mayor temor Marcelo que si es cierto que el presidente actual tiene una manera de pensar y de actuar que no para todos es bueno pero les dio líneas ahora las alcaldías van a trabajar con el ejecutivo ahora la asamblea va a trabajar a favor de quien esa es la pregunta a favor del ejecutivo o a favor del pueblo ahí se la dejo Marcelo pero hay que pensar entonces estos 56 estos 57 53 estos 28 no importa a favor de quien debemos trabajar y debemos de trabajar los dos usted donde está y yo donde me toca a favor de una sola visión el pueblo y cuando hacemos eso pues todo mundo está bien que dice la biblia cuando gobiernan los malos el pueblo gime pero cuando gobiernan los nuevos los buenos dice el pueblo se alegra pero claro esa no es la visión de los que han tenido el poder siempre esa no es la visión de los que arreglan las cosas con negociaciones un poquito puras entonces eso es lo que tiene preocupados a un montón de personas yo soy de los que digo démosle la oportunidad no cerremos filas esperemos y diría yo que tiene hoy el gobierno los que han sido electos o los que ya van a ocupar número uno una súper responsabilidad de no cometer los mismos errores de todos la segunda si debemos ser un poquito más respetuosos y yo hoy algo que sí me gustó decir la verdad no es sembrar odio seamos claros decir la verdad no yo ahí sí estoy claro pero cuando hayan personas mayores si hay que respetar un poquito más en ese sentido tercero nos han dado un voto de confianza Marcelo como usted me lo da a mí teniéndome en su canal no debo de violarlo no debo de concretarlo y respetarlo luego tengamos un poquito de tolerancia los nuevos tienen que tener un poquito porque nosotros los viejos Marcelo no entendemos todas las cosas no las entendemos pues porque esto viene muy rápido los jóvenes vienen muy rápido son acuciosos y a veces digo yo me he preguntado y yo que voy a hablar con Marcelo yo tengo 52 años y ando ya todo oxidado mentira pero digo tiene que haber un poquito de tolerancia luego va a tener que existir Marcelo una dosis de humildad vaya ya ganaron está bueno ya no me lo restregué papá como Emilio Corea está de Emilio Corea diciendo eso que terrible entonces son cosas Marcelo que creo que con el pasar de los días y oro a Dios que con el pasar de los años podamos realmente cumplir el sueño de la gran mayoría que se vio a votar a favor de este partido en esta oportunidad y cumplir nuestra visión y nuestra misión eso es importante en cada oficina de gobierno Marcelo cuando va a arrancar su canal el conocimiento prohibido la visión y la misión de Marcelo tienen que ser claras no me tengo que meter en lo que no me importa ahí dice mi visión cuál es mi visión llegar cuál es mi misión complementar ok esas dos cosas tienen que estar claras para que ni en la alcaldía ni tampoco en las diputaciones pierdan la línea de para qué Dios les permitió llegar donde hoy están excelente reflexión pastor entre entre otras cosas hay que hablar también del fanatismo porque muchas personas hay fanáticos religiosos fanáticos de artistas fanáticos de partidos políticos y de fútbol también y eso pastor también nos trae mal ¿por qué? porque el fanático no ve el error donde se están cometiendo no lo ve y entonces y si vos lo señalas ya te llaman que sos del 3% usted ya bien sabe tiene 2% a mí en este caso me toca al revés a cualquier lugar donde llegue me acuerdo en la toma de posesión yo estaba honrado porque yo llegué como un otro invitado entonces me decían ¡Tavi! ¡Tavi! ¡Sí! ¡Se pudo! ¡Sí! ¿Qué pasa? entonces lo casan con todo o con el 3% o lo casan con el 97% con Nayib y decían que usted le iba a cambiar nombre al TAD y le iba a poner Nayib Náculo Bíblico Bautista se van a ir al infierno Nayib Náculo Nayib Náculo Bíblico Bautista Amigos de Nayib Amigos de... Marcelo aquí le voy a echar alcohol pero le voy a echar el... no mire es interesante ahora ¿qué le puedo contar? mire cuando yo estaba mucho más chico quizás como en el rango de su edad yo vi personas votar por el FMLN con la misma intención por eso le estoy diciendo que veamos los errores históricos para no repetirlos y me recuerdo que me sentí súper confrontado cuando el presidente electo Mauricio Funes en aquel entonces llegó al redondel Masferrer a donde los burgueses decían ellos y pusieron esa gran plataforma mire yo me... si yo toda mi vida había sido un muchacho criado diciendo eso está re mal wow y de repente yo me recuerdo Marcelo de mi casa ya siendo pastor graduado ya un hombre casado uy dije que este país se va a acabar pero el país sigue bien lo que nos ha acabado el pisto todo fregado en dos periodos terrible y luego vi llegar al profesor y otra vez decía y me hice la pregunta señor y yo en mi mente ¿y cuándo voy a dejar de perder? yo quiero que gane la derecha porque la derecha los dos son iguales bro o sea si es lo mismo es el mismo mico con otro vestido entonces eso es lo preocupante de lo cual que a mí no me han pedido consejo mucho menos el presidente yo les diría ey no vayan a cometer el mismo error créanme que hay gente que les necesita hay gente hay comunidades donde hoy han prometido los nuevos alcaldes del partido que ha sacado la mayoría que se van a ocupar de agua se van a ocupar de las calles se van a ocupar de un montón de cosas para mejorar la vida a todos esa es nuestra misión y luego comenzaron a amenazar que los impuestos que no sé qué y mi papá era un hombre bien sabio y decía subió la gasolina pastor le decían a él mi papá se volteó y le decía ya vos que te importa y ni carro tenés muchas personas que opinan no están generando ni estamos siendo justas pagando las tasas que nos corresponden pero quieren encender el cañal con fuego que las cosas van a cambiar hombre hagamos nuestra parte démosle el beneficio de la duda perdón el tema el tema de los impuestos pastor es un tema bastante interesante pero es hasta un tema tabú de pagar impuestos porque realmente vámonos a un momento de la biblia cuando le cobran a Jesús él siendo el rey de reyes tuvo que pagar impuestos además fue tan tan maravilloso que un día le dijo anda al pez tal y de la boca de ese pez te van a hacerle las monedas y luego dice una expresión histórica a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios cuénteme un poco yo desconozco Suecia desconozco cómo está la cosa por Europa qué cantidad de impuestos pagan ustedes Marcel mire pagamos 40% o sea imagínese 40% mire le voy a dar yo por ejemplo de YouTube yo percibo ganancias pero qué pasa yo me puse a pensar yo se lo voy a decir yo simplemente me pude haber quedado callado a abrir una cuenta en otro país y todo pero un día yo me puse a pensar o sea realmente este país me da escuela gratis universidad gratis calle escuela educación de primera para mis hijos les dan comida por qué yo voy a robarle al Estado porque además ese dinero se distribuye y me consta en personas que lo necesitan miren pasó eso fue hace como cuatro años fui a averiguar cómo lo hacía lo que equivale a Hacienda de acá y listo pago impuestos nada menos este este mire se llama escatever que escatever que es la como Hacienda y aquí me viene cuándo tengo que pagar lo que tengo que pagar cada mes y es muchísimo dinero pero no me duele porque yo veo calles bonitas no veo que se lo roban pero yo tengo esa mentalidad y fíjense que todo fue a raíz de lo de Jesús porque ese día yo estaba meditando en todo eso porque yo dije si yo pago impuestos o sea me va a quedar muy poco casi nada y como que ese versículo se me vino a César lo que es el César y Dios es de Dios si Dios pagaba porque yo no lo voy a hacer además y le está regresando Marcelo por otro lado y me lo está regresando y este es un tema tremendo en las iglesias yo debo de entenderlo porque pues a mí me claro que era una iglesia y todo el mundo quiere y ataca ataca la palabra ofrenda diezmo los católicos dicen limosna y está bien tienen toda la razón tienen toda la razón de atacar cuando no se ve Marcelo cuando no se percibe pero cuando usted ve y va a su iglesia y su iglesia mantiene orfanato casas de rehabilitación tienen programas para viudas tienen programas para huérfanos tienen programas programas para la gente con enfermedades paliativas ya desahuciados regala cajitas para muertos de los chicos del hospital y usted dice mira aquí se ven exacto entonces con eso nos quieren asustar con esto no estoy diciendo que esté en acuerdo o desacuerdo simplemente cuando usted es transparente la gente va a confiar en lo que usted hace ese ha sido uno de los años uno de los puntos que están siempre molestando y molestando al gobierno actual en estos años que llevan y meses por la falta de transparencia y es algo que con el pasar del tiempo ellos deben de comprender y deben de entender que la gente todo lo que quiere ver dónde está eso es todo no hablando de la asamblea legislativa no el pueblo dónde está eso es todo las aparentes contradicciones Marcelo hay que mencionarlas usted mismo dijo no podemos ser fanáticos si dijo una persona que costaron 127 millones de pesos y sale la otra diciendo que la regalaron hombre uno dice ok solo aclaren si la ministra dice las computadoras fueron tantas ese tipo de cosas generan duda y no vale la pena que las dejemos de aclarar somos el gobierno no es que no importa señor pero quiero recordarle que lo que usted está gastando es mío porque ya lo deben mis hijos y mis nietos entonces ese tipo de cosas Marcelo si me preguntan a mí que no me han preguntado yo le diría hey muchachos aclaren hombre solo saque mire pónganse de acuerdo pues como es la cosa claro como ya estaba enardecida el clima la plática y la asamblea solo eran por apremio vayan a traerlo a fulano a mengano yo nunca en mi vida había visto esto y mire cuál fue el resultado mire cuál fue el resultado el pueblo le dio golpe de estado a ellos que terrible entonces reconocer que nos equivocamos es de humanos pero es de machos aclarar las cosas que están un poco borrascosas así que la motivación para los nuevos para los antiguos hoy viene otro lío Marcelo solo quiero que piensen eso separen FODES no sé si vio la entrevista que tuvo el señor Nacho Castillo con el presidente del partido de derecha sino búsquesela porque está bien interesante le están haciendo un par de preguntas por ahí y de repente le dicen ¿dónde están sus patrocinadores? le digo para la campaña no es que tuvimos una una campaña austera porque no hay fondo pero ¿dónde están sus patrocinadores? le decía la entrevista no es que como detuvieron el FODES ¿cómo le dicen en la entrevista? no es que con el FODES hacemos obra y la gente va a la ay papá dije yo te fuiste donde no tenías que haberte subido entonces vuelve otra vez al punto transparentemos y falta ahorita la transición de alcaldías donde las facturas sin pagar Marcelo le van a quedar al nuevo alcalde le voy a contar mi experiencia yo tengo tres años de estar funcionando como pastor general de la misión bautista internacional eso significa Marcelo que yo soy el representante legal en tres años Marcelo yo he tenido más de doce demandas diferentes de todo tipo laborales de familia de mí y yo digo ¿y por qué me llega? porque usted es representante legal pero yo no conozco a la persona sí pero usted es representante legal y como la organización no se puede emplazar porque no tiene persona sino usted con usted el perno vaya hoy le quiero preguntar ¿y qué va a pasar con todas las obras en San Miguel en Sonzonate en Aguachapán en San Salvador que no se concluyeron que han tirado ¿qué va a pasar con la deuda a mí de vaya ¿a quién le va a caer hoy a ese volado? pregúntese entonces viene un problema un poco serio para los que van a recibir esas administraciones que todavía están comprometidos con impuestos que no han recogido pero entiendo yo que ya le van a soltar el bendito fode si con eso van a ir saliendo pero es un lío calibre atómico que de verdad no se trata que ganamos ese maestro hoy hay que ordenar la casa y solo tienen tres años para hacerlo entonces es una responsabilidad bien seria y fíjense que lejos de eso a lo que se van a enfrentar esos tres años deben de venir el presidente lo dijo en una en una conferencia y fue algo que incluso yo siempre lo he ocupado en mi en mi vida personal que es ok decir lo malo que ha hecho el otro pero a la par poner la solución de lo malo que ha hecho es decir decir robó ok voy a reponer este dinero invirtió más voy a hacer esta buena inversión es decir que no solamente se dediquen como pasó en el gobierno de funes que cuando llega le pasó echando la culpa a arena que por eso no por eso no hizo por esto y lo otro y seré de la misma manera le echaba la culpa a los 20 años y no aportaban soluciones cuando llega el presidente tiene una filosofía diferente porque él dice miren los incompetentes dejaron esta calle mal hecha la muestro y la vamos a dejar así al mes ya había terminado este incompetente dejaron un hoyo al mes ya tenía la solución entonces yo creo que esa es una filosofía es la que debe adaptar estas nuevas autoridades que van a asumir tanto a las alcaldías así como también a los diputados y también quería agregar que hay un tercer componente fíjese pastor que yo se lo quería agregar en el país hay básicamente si lo podemos decir tres actores que pueden llegar a cambiar todo un país si bien es cierto la asamblea legislativa si bien es cierto ejecutivo pero están otros que no es que sean inútiles que somos el pueblo totalmente de acuerdo no sirve de nada y se lo voy a decir yo que nos hagan 50.000 leyes si nosotros no las cumplimos exacto no sirven las multas que no voten basura porque la gente sigue votando entonces si nosotros no ayudamos al gobierno a que solucione nuestro problema no los problemas de Nayib o de Nayib probablemente tiene su vida solucionada sino como le ayudamos al gobierno para solucionar mis problemas es por eso que le decía que el título de mi blog era El Salvador somos todos porque de nada sirve que tengamos nuevos gobernantes si los desechos de mi perro se los dejo en el jardín al vecino o sea por más nuevos diputados y nuevas alcaldías si el tipo del taller está botando el aceite en la calle está contaminando 30.000 litros de agua al día o calor de agua o sea eso es bien importante Marcelo el saber que el gobierno per se el ejecutivo no tiene la solución para todo lo que necesitamos sino que cada uno tiene que ser y sumar sumar para poder buscar una solución viable para todos eso significa Marcelo que vamos a tener que ceder un poco a ver filosofía que creo que nos van a poner por aquí yo platicaba con un amigo que se casó con un médico allá en Estados Unidos y le digo mira este es el carro que me compré un Mercedes bonito que aquí sería un 190C que allá es un taxi donde usted vive pero aquí es un carro de lujo de la gama premium y le digo yo que lindo tu carro usted sabe pastor me dijo que aquí en Estados Unidos se paga un impuesto por tenencia y le digo como así si me digo si usted tiene un carro de alta gama usted tiene un impuesto por tenencia de ese carro de alta gama entonces la filosofía no es así solo en Estados Unidos es en muchos países del mundo Canadá paga específicamente Vancouver casi el 42% de impuesto entonces nosotros debemos entender que en este caso es probable quiero creer que la filosofía del actual gobierno que no la conozco es tiene más va a pagar un poco más para ayudar al que no tiene ahora si el que tiene más que ya sabemos quiénes son se cierra para poder sacar sus cositas para otro lado y las offshore entonces cómo es posible que estén diciendo que esto no sirve si ellos tampoco colaboran entonces poder llegar a esa visión de país es la misión que nosotros los predicadores debemos de aportar mi deseo es que el día que tenga el privilegio de tenerlo en una reunión de vuelta aquí en El Salvador Marcelo diga mira fíjate que hoy aprendí esto como usted dijo que reflexionaba en un texto esa es mi visión entonces si la iglesia hace su parte si los gobernantes hacen su parte legislativo ejecutivo judicial hacen su parte vamos a tener un super país pero pareciera que estamos en tres bandos diferentes los que quieren más los que no quieren soltar lo poco que tienen y los que ya se conformaron a vivir sin nada no tenemos que echar a andar esta cosa y decirle bueno que he hecho yo con mis compañeros hace dos tres semanas les dije bueno somos 24 los que estamos aquí en la central todos tienen que ir a la universidad no que mire que yo es que no la vas a pagar tú tú solo tienes que estudiar tú vas a pagar el 25% de tu cuota nosotros te vamos a conseguir con beca una parte y nosotros te vamos a respaldar ¿por qué? porque no todos estaban haciendo lo mismo tenían una mentalidad conformista no leen un libro no toman una lectura no investigan nada y que sucedió Marcelo usted lo ve en dos o tres semanas con ganas de afinar y ya exacto entonces tiene que haber un despertar en nuestro país con estos cambios bien contundentes que se han dado para poder tener en un periodo corto de 5 largo 15 años el país que todos queremos tener como salvador y a eso también hay que agregar el tema de la educación y el tema del conocimiento porque a veces hay mucha educación y poco conocimiento eso uno después lo va aprendiendo y hay personas que tienen mucho conocimiento y tienen poca educación también pero usted que ha molado usted que ha volado ya va a aparecer el otro profe ha volado en avión mire que curioso es que la gente que va en primera clase o business class son tan pedantes y tan malcriados con la gente que lo atiende y los que vamos donde llevan el ganado de uña bien amable gracias señorita me da un cafecito me da una botella hay los que van adelante lo primero que hacen quitarse los zapatos y pone la pata y usted dice y no son estos los de las universidades caras y no son estos los hijos de don fulano de tal comiéndose el chicle a pen y los pen y usted dice wow le voy a contar una historia de un hombre que yo considero muy poderoso en el salvador vamos a obviar su nombre por cuestiones de él yo lo aprecio mucho un día me tocó ir a israel y no sabía yo a quien llevaba al lado vi un muchacho con una camiseta de un grupo de rock y un jeans levi's básico un 501 básico unos zapatos tenis mire ese joven desde que llegó ya es joven cuarentón desde que llegó su cabello un poco largo si noté que llevaba un trozo de reloj puesto le ofrecían una cosa mire se durmió todo el viaje cuando amanecimos ya en barajas la hora del desayuno despiertan a todo mundo y le dice que si quería comer algo y dice el tipo solo el jugo de naranja le dijo y un chobut cuando volteé a ver es el hijo del empresario que le dio el primer trabajo a mi papá un dueño de hoteles ventas de autos son conocidos por todos lados hotelero ahí le voy dejando la idea quien es un tipo tan humilde impresionante segundo caso cuando fueron las elecciones anteriores el presidente Najib estaba como candidato uno sí a otro caballero de los supermercados iba como candidato mire como persona una excelente persona marcelo nada que ver con lo que vemos en el ambiente político estoy hablando sencillo básico nada complicado un día comimos una pizza y me dice mira disculpame me dijo pero yo me la voy a comer como lo hacía en la universidad agarró el pedazo de pizza como que era pupusa papá lo dobló en dos pedazos y se la comió sin ningún problema que quiero decir con esto que muchas veces los que carecemos de conocimiento de educación son los que menos tenemos son los que más exigimos entonces yo solo hago esa reflexión en decirle que es curioso que los que más creen saber terminan siendo los más ordinarios y la gente que por naturaleza les celeran grandes fortunas mire calladitos sin hacer tanto relajo ahí se reúnen entre ellos el gobierno y nosotros aquí dándonos de pedrada marcelo y los infelices conclusión de la primera etapa mire para hacer un mejor el salvador marcelo los jóvenes que han sido hoy por hoy bien votados y van a ocupar esos puestos tienen que tener claro que el trabajo no solo es de ellos el trabajo es de todos y así como el señor sabe pudo motivar ese partido y andaba yo digo señor mantenga ese ritmo mantenga ese ritmo anime a los jóvenes denle alineamiento claros esto es lo que se pretende vamos a hacerlo por el salvador respetemos la constitución transparentemos las cosas que no se ven muy bien y seamos personas de bien estoy seguro que si eso es una realidad usted y yo nos vamos a volver a ver una conversación diciendo se acuerda cuando hablamos de esto mire como estamos hoy yo sé que lo vamos a hacer claro pastor y bueno para ir terminando porque usted tiene culto verdad ya estamos casi por iniciar pero gracias por el privilegio si bueno mire hay una cosa que rescato de lo que dijo él y él decía que tenía un grupo de personas que estaban todos descoordinados se metieron a la universidad y luego llegaron quizás con nuevas ideas pero no lo quiso decir pero yo sé que entonces que es importante que uno haga un esfuerzo físico pero es más importante aún el esfuerzo mental y el esfuerzo espiritual si uno se esfuerza más con la mente aprender adquirir educación y conocimiento va a tener menos esfuerzo físico y va a poder vivir mejor lo que pasa es que nos acostumbraron a que nosotros los pobres digamos nos esforzamos físicamente trabajáramos de 7 a 8 si no está sudando no es trabajo no es trabajo mientras que ellos sabían que la clave era el esfuerzo mental por eso estudiaban 5 años y después ya estaban tranquilos de pastores y así mire sabe que va a ser lo triste que estudié tanto y voy a ser tiktoker imagínense que barbaridad o sea Marcelo es impresionante mire le voy a contar a un muchacho que se llama Fernan Flow yo no lo conozco personalmente pero me dicen que es joven salvadoreño que tiene millones de seguidores en las redes y a mí me aflige Marcelo porque tenemos que tener todo verdad no solamente el área de publicidad y de hacer creer este es un mundo make believe hacer creer pero deben de haber convicciones personales usted es un hombre casado usted tiene sus hijos me entiendo lo que le digo usted trabaja va y viene yo lo veo cuando sale a comer con ellos mis hijos digo hey yo no me quiero casar pero es que no vas a ser tiktoker toda la vida o sea hay que evolucionar hay que evolucionar y eso si me gustó lo que usted dijo una cosa es tener conocimiento verdad que es el deseo otra cosa es tener esa educación tipo lora repita 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 porque la biblia lo dice así Marcelo tener sabiduría es una cosa y tener conocimiento es otra lo defino tener sabiduría es saber aplicar el conocimiento hay gente que se puede todas las leyes no la sabe aplicar no tiene inteligencia emocional no se sabe vender super coco pero no habla con nadie ahí está ahí fuma monte el solo el solito no hombre nada que ver se tiene que tener esa bendición y esa bendición dice la biblia Marcelo el que esté falto de sabiduría pida a Dios me gusta eso porque es un gran dundo toda mi vida pero Dios nos dio algo alguna gracia en alguna cosa digo señor gracias porque aunque sea me untaste un poco de mantequilla en el pan y aquí vamos para adelante pero eso es una bendición perfecto bueno pastor muchísimas gracias oiga por su momento que nos regala a todos aquí es una bendición también y bueno espero conocerlo en persona algún día así va a ser y cuando ya haya pasado su capítulo ahí nos pone la autorización para retransmitirlo en nuestro programa de entrevistas que se llama Hablemos usted sabe que en Hablemos nosotros no pautamos publicidad y siempre decimos Hablemos donde el invitado especial eres tú le deseo todo lo mejor metámonos en esos temas maravillosos y en algún momento nos devolvemos el favor yo le invito al lado de su esposa para que nos cuente un poco del país donde vive me encantaría saber muchas cosas de lo que hace perfecto ahí lo dice y lo hacemos amén agradecido con todos que Dios les bendiga y gracias por la oportunidad adiós pastor hasta la próxima chao chao chau 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 Gracias por ver el video.